Es muy importante gastarnos los días en lo que tenemos que gastarnos, de la manera que tiene que ser, como el Señor espera que sea. Y como lo dije antes, nunca pensé que se fuera a cumplir esto, pero mi padre, la primera vez que vinimos a esta iglesia y el pastor Jesús nos llamó acá y nos dio, nos permitió el honor de saludaros, traje a colación algo que una vez dijo mi padre, me dijo, no hay fecha que no llegue ni tiempo que no se cumpla, y lo he cargado en mi cabeza y en mi corazón siempre, especialmente cuando son las cosas del Señor. Para cada uno de nosotros Dios tiene un propósito, que nos podemos gastar la vida pensando y dando opiniones y sugiriéndolo. Tienes el que decide cuándo, cómo y en dónde. Y entre más rápido, entre más pronto nosotros dejemos de hacer fuerza y nos dobleguemos a lo que Él quiere, mejor salen las cosas. Menos doloroso, menos tiempo se va a perder, menos preocupación vamos a tener de cómo se hace o qué va a pasar mañana. Porque es la voluntad de Él, y eso es lo único que nosotros realmente necesitamos. Para hoy, el Señor ha puesto en mi corazón, está en el Libro de los Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 16. Libro de los Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 16. Me gusta hacerlo verso por verso, porque ahí es donde están los matices, donde está la sustancia, donde está la enseñanza. Entonces, voy a cogerlo parte por parte, vamos a empezar, dice, la palabra de Dios dice. Entonces, por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. ¿Quién era este rey Herodes de que nos está hablando la palabra? Se trataba de Herodes Agripa. Herodes Agripa era hijo de Herodes Antipas. Herodes Antipas era aquel famoso personaje que le mandó decapitar la cabeza a Juan. La puso en una bandeja y se la llevó a otra persona. Y Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el responsable del llanto de Raquel. ¿Quién es Raquel? Pues Raquel es aquella alegoría que utiliza el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 15, donde dice, donde dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en rama, lamento y llanto amargo. Raquel lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque sus hijos habían perecido. nos está hablando muy claramente de esa masacre que cometió Herodes el Grande con todos los niños menores de dos años cuando Jesucristo nació y él se alarmó mucho que porque venía un rey. Entonces mandó acabar con la vida de tantos niños inocentes. A eso se refiere el profeta Jeremías. Como se pueden dar cuenta, estas tres generaciones de Herodes eran gente realmente mala. Gente que la vida para ellos no valía nada. ¿Qué hizo Herodes Agripa con Juan? Vamos a leerlo con Jacobo, perdón, en el siguiente versículo. Versículo 2 dice, y a Jacobo el hermano de Juan lo hizo matar a espada. Una vez más, ¿quién era Jacobo? Jacobo fue el primero de los discípulos que murió asesinado por ser cristiano. discípulo, mas no marco. ¿Se acuerdan que fue el primer marco? ¿Quién? Esteban. Un hombrecito, digo un hombrecito porque era muy joven, amante del Señor, entregado a la obra. Él era un diácono de la iglesia primitiva. ¿Qué le pasó a Esteban? Lo sacaron y lo apedrearon y estando postrado de rodillas, allí Esteban, sintiendo como cada golpe caía en su cuerpo, levantó los ojos al cielo y repitió algo que todos ya hemos escuchado antes. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Lo he dicho yo en mis palabras, pero no es así como lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice exactamente en el capítulo 7, el versículo 60, perdón, el versículo 59, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. y puesto de rodillas clamó, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esto lo recuerda lo que hizo Jesucristo colgado en un padeo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban de rodillas, perdónalos, Señor, por favor, no tomes en cuenta su pecado. Muchas enseñanzas que no te hagas pero hermanos y hermanas, ¿cuál es la enseñanza más grande? Les estoy saliendo un poquito del tema porque no puedo hablar de cómo murió Esteban sin que hagamos honor y sin que permitamos que diga. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de Esteban? Convicción. Eso es el sinónimo del nombre Esteban, convicción. ¿Convicción a qué? A lo que yo creo en mi corazón, a mi amor por Jesucristo. A esa palabra que me alimenta, que me instruye, a ese sacrificio que hizo en el madero, esa sangre que corría por entre los clavos y por entre cada astilla de los troncos, no fue en vano. Así que tenemos que tener convicción como lo tuvo Esteban, convicción de que Él es el Señor y que por Él vale la pena a la vida. Versículo 4 dice, perdón, tres, al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Entonces, eran los días de los panes sin levadura. ¿Qué le pasó a Herodes a Gripa? ¿Por qué? ¿Por qué dice que al ver que le gustó a los judíos procedió a echarle a mano a Pedro también? Es que los Herodes, ellos eran descendientes de los Heromitas. Los Heromitas no eran un grupo de personas muy querido por los judíos. Entonces, por congraciarse por los judíos, pensó, ah, ¿le gustó lo que hice con Jacobo? Vamos a echarle la mano a la cabeza de los cristianos y fue tras Pedro. Lo arrestó y lo puso en la cárcel. Y su idea era sacarlo el día o durante la celebración de los panes sin levadura. ¿A quién le recuerda esto? ¿A quién sacaron el día de los panes sin levadura? Al pueblo. ¿A quién? Al maestro. A Jesucristo. ¿Le gustó? Ya murió la mano a Pedro. Vamos a sacrificarlo de la misma manera. Vamos a ponernos más coronas porque eso era lo que él quería, que la gente lo adorara, la atracción del... Ese era el centro de la traición. Echó la mano a Pedro y entonces Pedro lo ha puesto en la cárcel custodiado dice la palabra por cuatro filas, por cuatro escuadras de cuatro soldados cada una. Si las matemáticas no me fallan ustedes tampoco eso eran dieciséis soldados. Dieciséis soldados cada soldado con dos ojos. Son treinta y dos ojos. puestos en las... en la vida de una sola persona. Cárcel. Ojos encima. Es una misión imposible sacar a Pedro de allí. Ya estaba anunciado Pedro. Ya estaba sentenciado. Siguiente versículo el cinco dice Así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. ¿Qué estaba haciendo la iglesia hermano? ¿Qué estaban haciendo? No sean tímidos estaba orando la iglesia. ¿Por qué estaba orando la iglesia? Porque es que aquí viene la primera la primera lección que traigo para el día de hoy. La oración hay veces la tenemos muy menospreciada. aprendemos aprendemos a decir desde pequeños muy rápido la palabra oración pero aprendemos los efectos de la oración aprendemos lo que hace la oración nos dicen que es una manera de hablar al Señor la oración hermanos tiene poder porque si no fuese así el Señor nos hubiera inventado esta manera para comunicarse con nosotros tiene poder la oración así que cuando los hermanos están enfermos ¿a qué nos llaman? a orar por ellos libro de Santiago dice por tanto confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros de manera que sean sanos la ferviente oración del justo obra eficazmente en muchos caramba yo creo que es tan importante que aprendemos aprendamos a grabarnos más el rema perdón la revelación y no el rema ¿cuál es la revelación? lo que significan las cosas ¿cuál es el rema? la palabra la palabra es oración eso es una palabra ¿qué significa la oración? poder de Dios poder para sanar para cambiar circunstancias para construir tantas cosas el versículo 7 dice perdón el versículo 6 cuando Herodes iba a sacarlo aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre los soldados atado con dos cadenas y los guardias delante de la puerta vigilaban la cárcel es un versículo que me gusta mucho porque no lo entiendo no lo entiendo con los ojos naturales pero si lo digo con los ojos de la fe tal vez fuera es un grado un poquito que me está diciendo ¿cómo así que la noche anterior la noche previa a que lo saquen teniendo el ejemplo de lo que pasó con Jesucristo ¿cómo así que la noche previa a que lo saquen a sacrificio Pedro está durmiendo y cualquiera me diría no es que Pedro ya tenía fama de dormilón ¿por qué? porque se durmió en el huerto de los olivos Jesús les dijo quédense aquí orando ya regreso y Pedro se echó a dormir repitía lo mismo al día siguiente lo van a significar y Pedro ¿qué está haciendo? Pedro está durmiendo no hermanos no era que tuviera fama de dormilón Pedro a diferencia de la ocasión del huerto de los olivos Pedro sabía que lo que le pasara al día siguiente era lo mejor para su vida viviera muriera era lo mejor para su vida hermanos esa es la segunda la segunda parte o el segundo mensaje importante que traigo en la predica el día de hoy no importa la circunstancia no importa cuánto tenemos entre concilio cuánto tiempo nos queda no importa por lo que estemos atravesando lo que nos vaya a pasar así como lo dijo la pastela Raquel cuando estaba orando hace un momento por nosotros que Dios si sabe que tenemos necesidad eso es lo mejor para nuestra vida y entre más rápido se entienda hermanos vamos a ser más libres libres de tantas ataduras de tantas cosas que no nos dejan disfrutar de nuestro esposo de nuestra esposa de nuestros hijos ¿se han dado cuenta muchas veces en muchos hogares entran las necesidades por la puerta y el amor sale por la ventana porque están primero con eso nos roba la paz y se nos olvida la bendición de verlos crecer hasta el Guayán por mis afanes por mis angustias se me olvida me pierdo el día a día de ellas viene el enemigo brutal a destruir y me engaña por sus cosas y ¿saben qué me dice? me dice ten cuidado piensa cómo vas a conseguir piensa cómo vas a solucionar y me pierdo un día de ellas o me pierdo un minuto de mi esposa ¿y acaso es que las tengo garantizadas? ¿y acaso es que cuando me dieron a mi esposo me dieron a mis hijos me dijeron esto es para que lo tenga por 30, 40, 50 años yo no sé si mañana me voy a poder levantar voy a tener el honor o voy a tener la gran bendición de levantarme a su lado yo no lo sé pero es la realidad que cada uno de nosotros vivimos somos conscientes de eso hay veces hay un término en inglés que nunca lo he podido traducir al español dice que damos las cosas for granted ¿sabes lo que quiero decir verdad? for granted es como lo doy como por garantizado lo doy como por garantía no tengo nada por garantía ni la vida misma es mía así que entre más rápido entre más pronto me siente frente al Señor y le diga tú eres quien dirige mis pasos mi vida mi segundo mi siguiente minuto más libre voy a ser más feliz voy a ser versículo versículo 7 he aquí vamos a leer del 7 al 10 dice he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda despertó a Pedro dándole un golpe en el costado y le dijo levántate pronto y las cadenas se cayeron de las manos entonces le dijo el ángel ciñete ata tus sandalias y así lo hizo Pedro y luego le dijo vuélvete envuélvete en tu manto y siguen y habiendo salido le seguía y no comprendía lo que el ángel estaba haciendo si era una realidad o era una mentira o era un sueño perdón de una visión cuando había pasado la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que quedaba a la ciudad quedaba la ciudad la cual se abrió por sí misma cuando habían salido avanzaron por una calle y de repente el ángel se apartó de él es a medida que lo leo yo me hago la película en la cabeza dice que cayeron unas cadenas le dice que se levantó y que se cimera se cimera y se pusiera su traje se pusiera sus sandalias le dice sigue y se abre la puerta ¿se acuerdan cuántos ojos habían pendientes? 32 que ya no estaban pendientes sino estaban cerrados cerrados porque estaban durmiendo no lo sabemos tal vez estaban velados porque esas cosas las hace el señor hay veces el señor vela los ojos de personas para que no nos vean para guardarnos para librarnos del mal nos aparta él hace esas cosas dice que salió y que en el fondo vio la última puerta una puerta de hierro ¿saben algo hermanos? me parece tan increíble que esté hablando de Pedro el celote ¿saben por qué? ¿por qué le dijo? si eres tú Jesús haz que yo salga de esta barca y que yo camine ¿qué le dijo el maestro? ven y comenzó a caminar ¿saben qué pasó? se hundió el celote se hundió pero en esta ocasión el ángel le dice ven y sígueme y él camina hermanos aprendió la lección ya no se hundió porque si a lo mejor hubiera durmado el rayo de luz que resplandecía despierta también a los soldados y vuelve y se hunde Pedro en esta ocasión y lo vamos a seguir viendo salió se abrió la puerta se abrió la siguiente guardia llegó a la puerta de hierro dice que salió fuera y estando caminando en la calle el ángel desapareció entonces Pedro al volver en sí dijo ahora entiendo realmente que el señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío esta es una confesión para mí y me parece un poco difícil pero también lo entiendo porque hay veces nosotros mismos no vemos la mano de Dios hermanos y si ustedes son como yo tan carnales como yo que estoy aquí parado en esta tarima pues habremos vivido muchas veces lo mismo aprendemos una lección el señor se manifiesta el señor nos da una bendición y pocos días después otra vez estoy con la misma lección Pedro en el momento en que confiesa esto me está diciendo que él no se dio cuenta lo que pasó en ese momento Pedro me está diciendo que en el momento en que él estaba afuera y abre sus ojos puede entender que el señor lo libró que tremenda revelación hermanos el señor nos lleva y hay veces no sentimos ni el miedo ni el peligro no sé si les ha pasado hay veces digo yo por qué señor no permitiste que pudiera estar en este lugar pocos días después me entero de que camino a ese lugar algo sucedió y es cuando entiendo el señor así nos pasa no nos damos cuenta cuando el señor nos está llevando y es él cogiéndonos de las manos y transportándonos conforme a su gusto versículo 12 dice cuando se dio cuenta de esto fue a la casa de María la madre de Juan que tenía por sobrenombre Marcos donde muchos estaban congregados orando dos cosas importantes ahí que estaba haciendo el pueblo perdón en la casa de María que estaban haciendo estaban orando porque en la casa de María porque en ese entonces no existían iglesias como la que tenemos hoy la gente se congregaba en las casas y era época de persecución así que tenían que hacerlo en secreto no podía ser público pero allí estaban ellos en María orando hermanos probablemente era María la madre de Jesús no lo especifica pero estaban orando y dice que fue directamente allí Pedro acaba de atravesar tres guarniciones difíciles porque no había llave y se abrieron aquí guarnición le dicen a lo que se acompaña con la comida ¿verdad? pero es un término donde nacía una guarnición dentro de dentro de un batallón militar es una garita que es donde está la tropa ahí vigilando se abren a la puerta de la casa de donde están sus amigos se abren tres pero esa no y golpea la persona que escucha su voz no abre está corriendo porque Rodi conociendo la voz no abre la puerta se van a dar cuenta que este momento estaba planeado por el Señor cuando la palabra de Dios fue escrita por los discípulos por los apóstoles que se encargaron de hacerlo este momento estaba ya predestinado entre los planes de Dios porque si hubiera abierto la puerta Dios no nos da la siguiente enseñanza ¿qué pasó? versículo 15 dice ellos le dijeron estás loca pero ella insistía en que así era entonces ellos le dijeron es su ángel hermanos la siguiente he nombrado he nombrado dos enseñanzas y esta es la tercera se dan cuenta que no le creyeron a Rodi están orando al Señor clamando porque liberen a Pedro viene Rodi y les dice el Señor escuchó nuestra oración ahí está Pedro y ellos no pero que iglesia es esta saben que iglesia es una iglesia como la nuestra llena de gente imperfecta de carne y hueso con temores con inseguridades con dependencia de Dios he escuchado muchas veces que las iglesias son hospitales donde venimos los enfermos cada uno de nosotros hermanos si ustedes son como yo yo tengo muchas enfermedades y necesito mucha ayuda de Dios porque es el único que me puede sanar y esta iglesia estaba compuesta por gente igual que yo enfermos y le dicen no aparte de eso saben que hacen matan a Pedro porque le dicen no creo que sea Pedro debe ser su espíritu aquí dice su en el hebreo tal cual dice neuma que quiere decir espíritu lo mataron hermanos entonces porque estaban orando versículo 16 mientras tanto Pedro insistía en tocar la puerta se acuerdan que les dije que la iglesia estaba siendo perseguida era una iglesia perseguida y lo liberaron de noche la noche vísperas antes de que lo asesinaran caramba yo no me imagino la angustia de Pedro de noche saben que hizo tuvo valor de volver a su hogar de volver a su casa tuvo confianza en que aquel que lo sacó de ese lugar le abrió el camino y le dio la fortaleza para insistir en que abrieran la puerta el Pedro que se hundía el Pedro que negó al maestro ahora era el resultado la obra final de lo que Dios había hecho eso mismo que hizo con Pedro el Señor lo hace con nosotros el Señor no nos ve como somos el día de hoy el Señor nos ve como un producto terminado el Señor sabe lo que tiene para cada uno de nosotros el Señor nos ve con esos ojos de amor de confianza y seguridad porque en nuestras vidas Él fue el que nos diseñó tres puntos importantes el día de hoy el primero ¿alguien se acuerda? porque es que yo no me acuerdo el primero la oración lo espiritual transforma lo material y lo espiritual se gobierna por medio de la oración se lo voy a repetir lo espiritual que hay veces la gente no le da crédito y lo espiritual es más real que las cosas materiales que lo que vemos ese mundo espiritual de que hay veces decimos no eso son tú y tus imaginaciones ese mundo espiritual es más real de lo que nos imaginamos pero ese mundo espiritual está gobernado por la oración la oración es el medio que tenemos para comunicarnos con el Señor y para gobernar ese mundo espiritual segunda lección su confianza la confianza de Pedro no estaba puesta en el Señor perdón la confianza de Pedro estaba puesta en el Señor y cuando ponemos nuestra confianza en el Señor sabemos que lo que venga de Él es lo mejor para nosotros cuanto pronto cuanto antes podamos aceptar para nuestras vidas más fácil va a ser para nosotros y la última al orar tenemos que estar seguros de lo que pedimos porque nuestras oraciones cuando vienen del corazón cuando no son repetitivas cuando son reales todos sabemos cuando algo es repetitivo cuando es real todos lo sabemos porque todos tenemos esa conciencia esa oración es escuchada por el Señor ahora aquí alguien podría decirme bueno un momentico se responde no se responden las oraciones que la pastora Raquel mencionó el Señor sabe de que tenemos necesidad y cuanto antes yo me doblegue al igual que Esteban postre mi rodilla Señor hágase tu voluntad y no la mía más pronto va a venir la bendición sobre mí y lo que sea que venga yo sé que es lo que a mí me conviene 3 y lo que es que se ha